Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 3 de World Contraremos exactamente por donde lo dejamos Vamos con esta pantallita Mundo 4, 5, un ascenso, espinoso Let's go Hola Uy, casi, casi Hola, Gumbaduro, yo lo llamo Gumbaduro esto Que ya sé que no se llaman así, pero Ah, ahí arriba hay algo Gracias Yo que quería el gatete Vamos a ver si puedo conseguir el gatete Ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos A ver qué hay aquí Sello Bueno, pero el sello ya lo teníamos Vamos Vamos a entrar aquí primero Bueno, me han quitado eso y no me gusta Me han quitado el gatete y mi gatete Bueno Estrella verde conseguida Venga, 10 moneditas para otra vida Pong 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 Ahí estamos, ahí estamos Muy bien Hecho de menos a mi gatete Ven aquí, gatete mío Opa Opa Checkpoint Vamos Vamos Ahí estamos Bien A ver, Gumbas duros Toma Y toma Fuera Get out of my way Toma Gatete 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 Uh Uh, espera un momento Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Bien Bien Voy a esperar un momentito Ahí estamos Mira como lo mira Mario ¿Veis como se ha cambiado incluso el escenario? Se ve todo como con niebla Y la otra estrella está allí No Uf, 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 uf La leche Bueno, da igual La estrella es mía Excelente Esto es un poquito Uuuh, chaval Madre mía Bah Bueno, da igual Bueno, da igual Ya sabéis que yo después Consigo todos Los bandrines Y todas las cosillas Así que No pasa nada 90 estrellas Hmm Allá abajo hay un tubo ¿Qué encontraremos en este tubo? Wow Hombre Anda, una pantalla Mira Hola Esta carapa Los hermanos fuego en el camino 4B Hola Ups Ya está Ahí estamos Nos lo pasamos 91 91 Bueno Tenemos otra casita de esas Otra casita Dime el sello Dame el sello ¡Es mío! Ese sello me recuerda a Himawari de Shin-chan Hola, Luigi Esto es muy gracioso Entras en una casa Le robas el sello Y luego cuando sales Destruyes su casa Vale A ver, ¿tú qué dices? Es mí Muy bien Bueno, acá nos encontraremos 50 estrellas necesitamos Para poder abrir esto Pues me lo cargo A ver, ¿qué es? Tren, coche La fortaleza de las rocas rodantes Cuatro castillacos Un castillo Eso como que no me gusta Cárgatelo No quiero que te cargues eso Bueno ¿Y esto por qué tengo dos? Ah, a ver, a ver ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ven para acá! Aparece Así me gusta ¡Ja, ja! ¡Adiós, roca! Dame una seta, por favor Dame otra seta, por favor ¡Ole! ¡Ole! ¡Maldita roca! ¡Fuera! Yo tengo el Gatede ¡Conseguí el Gatede! ¡I'm happy! Uh, a ver ¿Qué hay aquí? ¡Hola! Ahí estamos ¡Consíguelo! ¡Uy va! ¡Uf! Bien Segunda estrella ¡Hola! ¡Uy, uy, 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 uy! Espera un momento Me vas a perdonar Ahí estamos ¡Bien, bien, bien! Era lanzándolo ¡Perfecto! Vale ¡Te cargas a tus hijos! Eso está muy bien Venga, lánzame Ahí ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Me lanzaste! ¡No, mi gatete! ¡Ups! Eso es malo ¡Ups! 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 Eso no me gusta Tengo que cargármelo Antes ¡Oh, que no! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Mío! Todo es para mí ¡Mío! 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 Bien, por lo menos El castillo me lo quitó Vale Noventa y cuatro estrellas verdes Esta primera que tiene una llave inglesa en vez de un martillo Hombre, que digo yo que con una llave inglesa Un tubo no puedes hacer Bueno, con un martillo Bueno, estos niveles ya conseguiré por mi cuenta ¡Uy! ¡Oh, maldita sea! ¡No! Ay, vas, es que esto ni lo he hecho ¡Calla, calla, calla! Que no lo he hecho Y esto pertenece a este mundo Trampolines hacia las alturas Nada, nada, chicos, nada, nada No he dicho nada Claro, es que este mundo O sea, esta pantalla es de este mundo Y no lo he hecho Así empieza una pantalla Muy parecida La primera pantalla del Super Mario Land Así, de recto En verde Bueno, con algún Goomba A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Que no estaría mal que me dices una seta, ¿sabes? Ups Es que prefiero tener una seta Espera un momento Digo yo que me darán algo ¡No! 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 ¿Más tardo? Bueno, por lo menos estoy ya en adulto Por lo menos Para, 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 para ¡Para, para! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ya si me das eso! Bueno, si lo consigo, claro A ver Ahí estamos Vale, venga, va Me llaman la atención Esos circulitos que hay ahí A ver Oh, odio los saltos estos, de verdad Bueno, ah, bueno Que hay monas escondidas Ya está Bueno, pues Simplemente eso Pero por lo menos Tengo una habilidad Genial Pero vamos a ver ¡No! ¡Pero me cago en todo lo que se venea! ¡Ahí! Dale, eche tú ¡Venga, va! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vais! ¡Mío! ¡Vais! ¡Vais! ¿La puedo coger Me la llevo por si acaso ¡Ey, esto! ¡Odio estas cosas! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No! ¡Ay! Dale ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, hace muy bien! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Ah! ¿Ves cómo tenía que llevarme ¿Ves cómo tenía que llevarme al saltarín ese? ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Por favor! ¡Sabía que me lo tenía que llevar, tío! ¡Uy! ¿Eso? ¡Buah! Paso Solo monedas ¡Hay un sello! ¡Ve, perfecto! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Anda, anda! Bueno ¡Te perdono! ¡Hola! ¡Amigo! Sabía que tenía que llevarlo ¡Es que lo sabía! Para poder saltar a esas plataformas de ahí arriba ¡Ay! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Venga! ¡Venga! Esto era una casa de estas... ¡Ostras, chaval! ¡Sí que hay estrellas aquí! ¡Corre que te corre en la casa del misterio! ¡Corre que te corre! ¡Venga! ¡Ups! Estoy concentrado Maldita sea Mal, mal, mal Lo he gastado Madre mía Lo he gastado al entrar La flor de fuego Maldita sea Se ha perdido Espero conseguirlo No, no, no No Venga, tío No fastidies, hombre Crepa que, hombre Es que vaya tela, eh Lo que dice La cadena se rompe En cuanto dejas de tener En cuanto dejas de conseguir una Venga, a ver Maldita sea Ahora ¿Qué es lo que me ha pasado antes, sabes? Uf A ver A ver A ver A ver Para esto Bien Casi me caigo, ¿sabes? ¿Sabes? Dos quedan Vale Una Oh, oh, oh La leche, tú Bueno, da igual Me la ha quitado Pero lo he conseguido Uf La leche, tú Pero hemos conseguido Un porronaco De estrellas Otra vez 106 estrellas Lo conseguimos Bien Perfecto Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado No desentradle al botón Me gusta justo abajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio De Super Mario Tras The Wall Hasta la próxima, chicos Chao Chau Chau ¡Gracias!